Danza Kuduro Dan mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no descanses ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar te controla tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Quiero perder el futuro, para salir a la locura Morena, ven a mi lado, nadie va a ficar pegado Oi, 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 oi Es para quebrar, cultura, vamos dançar, cultura Oi, 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 oi Seja morena, loira, ven para dançar, cultura Oi, 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 la mano arriba, cintura sola Danza Kuduro, no te canse ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola Da media vuelta, danza Kuduro No te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro Balanza, que es una locura Morena, ven a mi lado, nadie va a ficar pegado Quiero ver, este es Kuduro Balanza, que es una locura Morena, ven a mi lado, nadie va a ficar pegado Oi, 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 oi Es para quebrar, cultura, vamos dançar, cultura Oi, 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 oi Seja morena, loira, ven para dançar, cultura Oi, 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 oi El Orphanato Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola Da media vuelta, danza Kuduro No te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola Da media vuelta, danza Kuduro No te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro AionX